Saludo para esta marcha, saludo de manera fraterna y combativa a las maestras y maestros de México y del mundo. La lucha es hoy de todos los mexicanos y por eso no claudicamos, al contrario. Está demostrado que la unidad y la defensa de lo que es nuestro será nuestra bandera.